Hola, ¿qué tal? Te saluda Laura Mora desde la oficina del abogado Luis Gess. Bueno, hace mucho calor, estaba tarde, pero bueno, quería informarte que ya estamos aquí en la oficina trabajando y estamos tomando citas y consultas telefónicas de igual manera. Y bueno, quería informarte que ayer me llegaba una pregunta que quería contestar y compartirla con ustedes por si acaso ustedes conocen a alguien que esté pasando por un caso similar. Esta persona me decía, oye, ¿sabes qué, Laura? No localizo a mi familiar. ¿Cómo le hago? ¿Lo detuvieron el departamento de inmigración? ¿Cómo hago para saber dónde está? ¿En qué centro de detención lo tienen? Y bueno, la página de internet está al alcance de cualquier persona. Solamente tienes que poner locator.ice.gov y básicamente lo que te van a preguntar es el número de brazalete o de identificación que le dieron a tu familiar o a tu conocido que comienza con una letra A. Y en caso de que tú no tengas esa información, puedes poner el nombre, apellido, el país donde nació y la fecha de nacimiento, pero eso es opcional. Y bueno, como te decía, hay varios centros de detención. Puede que esté en el departamento del Border Patrol, donde pueden haberselo llevado o, por ejemplo, con los Marshalls, en custodia de Marshall, donde le están sentenciando como criminal. Y bueno, nosotros aquí en la firma podemos ayudarte a procesar una fianza, un bond o un asilo. Y bueno, ¿qué pasa si ya pusiste la información que te acabo de mencionar en la página de AIS y no localizas todavía a tu familiar? Puedes, como segunda opción, llamar a tu consulado de tu país o desde la persona que está el familiar en su país puede llamar a su consulado y ellos le ayudan a localizar a su familiar. Y bueno, otra pregunta que me hacían respecto a este tema, me decían, oye Laura, soy ilegal y quiero ir a visitar a mi familiar, ya sé dónde está. Me dijiste dónde lo puedo localizar. Ahora, yo no tengo papeles, voy a tener algún problema, va a estar inmigración ahí, me van a detener. La respuesta es no, no hay ningún problema, puedes visitar a tu familiar, ahí no te van a preguntar tu estatus migratorio. Y bueno, te pueden dejar entrar a visitarlo y no va a haber ningún problema. Y si tienes más preguntas acerca de lo de detención, del centro de detención de inmigración, los puedes llamar, aquí estamos para ayudarte. El número de la oficina es el 281-223-1341. Gracias.